Amigos, les saluda Marco Cañedo, a falta de algunos días de que termine el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, haciendo un resumen de todo lo que ha ocurrido, creo que fue un Mundial atípico, donde hubo muchas situaciones, choques culturales, sabemos que Qatar es un país prácticamente musulmán, aunque hay sectores en donde hay otro tipo de religiones, pero hay reglas muy estrictas y que son un poco flexibles, de acuerdo a la gente que fue a visitar al país sede de la Copa del Mundo 2022. Creo que la expectativa no fue tan alta, debido a que muchos aficionados no estuvieron presentes, sobre todo en la justa mundialista. Vimos en los estadios algunos sectores vacíos, huecos vacíos durante los partidos. Había caso que, por ejemplo, el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, ya al minuto 65 hubo aficionados que se fueron, los locales sobre todo, por el resultado y habían finiquitado el partido. Tuvo que ver ese tema, el tema de organización que hemos escuchado, que hubo muchos problemas durante el FanFest, sobre todo los accesos para los aficionados y para la gente que iba a acudir a ese espacio de sana convivencia, sobre todo, pues el tema que también hubo mucha gente que se quejó por el tema de las bebidas alcohólicas, en donde no hubo venta de bebidas alcohólicas en los estadios de fútbol y solamente era una bebida de 0% sin alcohol. También el tema de la logística, hubo muchos problemas. Se sabía que el problema iba a colapsar para Qatar, para organizar un evento de esta magnitud como una Copa del Mundo. Creo que hay que tomar en cuenta muchas situaciones para que el país sede no tenga ningún problema, sobre todo, elegir el país sede que vaya a llevar a cabo la justa mundialista. Mucho choque cultural, que al final de cuentas entendieron los locales, pero sí fue un mundial atípico, porque al final de cuentas se llevó a cabo en el mes de noviembre, y más que estamos acostumbrados en verano, en el mes de junio a julio, que era la tradición de la Copa del Mundo. Veremos qué pasa, solamente falta el partido del tercer lugar entre Croacia y Marruecos, falta la final entre Francia y Argentina, pero eso sí, fue un mundial atípico, que se aprendieron muchas cosas y también de los errores que se cometieron en un pasado, que se deben de corregir, y sobre todo con la FIFA, y más con esos escándalos que se descubrieron a partir del 2015. Vaya situación y vaya reflexión que nos dejó este Mundial de Qatar 2022. Aficionados, ahora que termine el Mundial de Qatar, ¿qué esperan para el Mundial de 2026, ahora que México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes de la justa mundialista? Coméntenos, suscríbanse al canal, denle like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles, un excelente día. Coméntenos, suscríbanse al canal, denle como siempre.